Este es Joel, presentándoles a Titerito Chalata Cueve la ramo del cuco, raca tupu 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 Quiero que si ya te tiene el truco, te tiene el tru, tru, truco Te tiene el raca tupu 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 Yo te lo tengo planeao, qu si tu viene virao Viene virao, 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 pi do Pau, poi, poi, poi con el combo se ha tirao Pero yo como vi que se la llevo a Ya se la mismo de tres su culo tiene como cifo Fuera en su vida de 25 Ella fuma a criticarlo hasta los domingo Ella quiere sexo Ella está encendida, ready, una partida Vienes a tirar todo el día Dale, ponte ahí, ponte ahí Ya te traemos en esta avenida A mí no hay que ponerle batería Y agarramos el tuco Raca, tucu, 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 tucu Que guatú, si ya te tiene el truco Te tiene el tru, tru, truco Te tiene el raca, tucu, 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 tucu Y agarramos el tuco Raca, tucu, 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 tucu Que guatú, si ya te tiene el truco Te tiene el tru, 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 truco Te tiene el raca, tucu, tucu, tucu Espérate, también quiero yo agarrar No te pongas tu pa' y di que sí Talita que no sabe ni qué hora Es hora de guayarte de espalda Esas malgas Y mi carita, el cuerpito cabrón Guau, 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 guau De esa parte y te sale el olor De ese perfumito marcador Yo te tengo el truco Tú te mojas cuando yo te bruto Tú me dices que no seas maluco Cuando tú estás sola Voy a ser quien te vira la yola Porque te machuca la popola Guau, guau, guau Bien sencillo Guau, guau, guau Si por el truco Agarralo y sigue moviendo Sigue moviendo A tú si no te va a perdonar Guau, guau, guau Bien sencillo Guau, guau, guau Si por el truco Agarralo y sigue moviendo Sigue moviendo A tú si no te va a perdonar Más na' Pam 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 Tu cu tu que era el rap y el tuco, raka tu cu tu cu tu cu 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 atusica te tiene el truco, te tiene el truco, 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 que tiene el raka tu cu 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 Oye, tu no sabes quien yo soy, yo soy yo wey, yo soy la revelación Presentándoles a The Like Music, wah 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 wah, wa tu si te vuelvas Este es el nuevo, wah 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 de Guatusi DJ Blas, Blackstar y Mr. Green, AJ Blas, parte la pose, los hitmen, 1, 1, 1, 1, 2, 3.